El camino de la ciudad de Madrid El camino de la ciudad de Madrid El camino de la ciudad de Madrid El camino de Madrid Vamos a hacer los viejos tiempos de MacDenric. Nosotros tenemos que ir por el camino y vosotros nos tenéis que emboscar, ¿vale? ¿Os acordáis de aquello? Los caminos y los caminajos y las historias. ¿Qué camino? Porque aquí el camino... No, el camino este ancho y tenemos que llegar hasta el descampado. ¿Vale? Hasta el cruce. Hasta el descampado, no el cruce. El cruce está aquí. ¿Vale? El descampado, vale. El descampado es nuestro objetivo. No podemos salir del camino. Tienes que pasar más del 50%, ¿no? ¿Más uno era? Sí, pues mira, si vamos a ser nosotros uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pues que pasen tres... No, siete somos. No, este es Bullland, ¿eh? No, no, este es Bullland. No, no es Multicamp. Es Bullland. No, que tú me matas luego. ¡No, no! Un accidente. Díselo a él. Estaba cumpliendo su misión, hombre. Nosotros somos siete, pues... Cupable es él. Cupable es él. Cupable es él. Es Skynet. No os metáis con Skynet. Tenme reprogramado. Soy un iPod con dos patas. Cuatro o cinco. Bueno, a ver, escapulla lo que es un trato. Tenemos que emboscar. Perfecto. Yo creo que con uno ya tendrían suficiente que pasase. que pasen todos y los cogemos por detrás. Vamos a hacer una atrás. Vamos a hacer una atrás. El que no muera, el primero. ¿El que no muera o el primero no muera? Que no muera porque vamos a morir. El primero no muere. ¡Hola! Cuando se cae a fuego, todo el suelo. Y a rodar y pegarse a los matorrales. Venga, es lo que hay. Eso es el ataque. Eso es el ataque. Eso es lo básico. Eso es lo básico. Eso es lo básico. ¡Joder! Tres ya. ¡Yosua! ¿Puedo cobertura? Acércate y nos verás. Hemos de pasar el plano. 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 No sé ni cómo me ha dado. ¡Muere, perro! ¡Muere, muere, mi bebé! Tendrá 72 vírgenes en el cielo, pero serán hombres. ¿Dónde estáis? ¿Me ha dado? No, no. Está muy tupido. No nos podrá disparar si no se levanta mucho. Si te pones allí, disparas aquí a la derecha. Y voy a tirar recto. Es un cambio de cargador. Es un cambio de cargador. Sí. ¡Mierda! Sin munición, como que no. Ya ha temblado Joshua. Sí, sí. Estaba aquí cambiando el cargador. ¡Mierda! 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 Creo que me ha dado. ¡Mierda! Ya no se sale. ¿Estaba disparando? Sí. Yo oía el ruido. Y esto de aquí... ¿Aquí lo ha dado? Es más bonito. Es más bonito. Es disparar así, más o menos en medio, pero sin darnos. Claro. En diagonal. Disparar en diagonal. Por eso. Ahí está. Bueno, a ver una cosa. Caballeros. Somos poquitos y encima tenemos un francotirador. O sea, tú se ves nuestros ojos. ¿Vale? Táctica de equipo. Tenemos que caminar cruzados. ¿De acuerdo? Pam, pam, pam. Este se encarga de la derecha. Este de la izquierda. Este de la derecha. Este de la izquierda. ¿De acuerdo? No se encarga de la derecha y de la izquierda. La única manera. Entonces, este todo el rato mira a este lado. Y este todo el rato mira a este lado. Hay que ir cruzados. ¿Vale? Tú como francotirador ya has avanzado. Tú serás nuestros ojos. Llegarás. Te avanzarás delante. ¡Pum! Despejado. Entonces el grupo se moverá. Cuando llegues al claro, tú lo único que harás es quedarte en la esquina y nos darás cobertura. ¿Vale? Siempre que llegamos a un claro, lo que hay que hacer... Claro, esta distribución es también para el camino, pero no para cruzar la zona donde hemos emboscado. Entonces lo que tenemos que hacer es apelotonarnos, ¿vale? Los dos de un lado a un lado. Los dos del otro al otro. Seguimos lo mismo. Un lado, el otro lado. Y entonces escoger uno de la cobertura y todos cruzan a un punto. Bien sea esta esquina o bien sea este de aquí. ¿Vale? Lo más normal, por lo que veo, el claro no lo van a aprovechar. Tampoco van a aprovechar la elevación. Nos van a buscar al final. ¿Vale? Pues ya está. No hay más. ¡Vale! 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 ¡Apá! ¡Vale! Me voy a mover para delatar posición, atento. ¡No! ¡Muerto! ¿No me has visto pasar antes? Pues no me has tirado, ¿no? No, no te he tirado. ¿No te he tirado? No, no te he tirado. Yo no. ¿No te he tirado? ¡Yo no! ¡Esta mierda de réplica! Es que hace airecillo, ¿eh? Hace airecillo y se nota. ¿Me he disparado? ¿Eras tú o quién eras? No, no, a mí no era. Era el Joshua. El Joshua ha disparado primero. ¡Yosho! La palabra clave. Esco Erbuto. La palabra clave para que disparáramos todos de golpe. No nos has dado ahí oportunidad. Estábamos diciendo, cabrón, cabrón. Yo no sé, los he visto pasar a todos. Ah, lo siento. Eres de gatiño flojo. Es que me está viendo para ahí. Me lo pulo ya. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa, ¿vale? Tenéis que defender la colina, ¿vale? Y ellos, digamos que, bueno, son el equipo de Rangers que vienen a rescatarme, ¿vale? Yo estaré 30 minutos ahí con un cinturón bomba que me tienen que desactivar. Sí, es 30 minutos de partida. O sea, se supone que antes lo tienen que... Poder, colega. Sí, vosotros sí. Ellos resucitan todo el mundo. Vosotros sois cada... Como sois... ¡Gato! Ah, vale. Digo, aquí hay falta de... Pasan dos y al tercero, tío. Bueno, resucitáis del pino. Vale, tenéis que bajar. Os suméis a la colina. Cada dos tíos y volvéis a subir. Para pagar un poco más de oportunidad. Y vosotros, que tenéis que desactivarme la bomba que me voy a poner, que estaré por ahí arriba en la colina, en un sitio donde ellos me van a decir. No cerca del respawn, claro. Vale. Tenéis que ir a algún ingeniero... El que decida que sea el ingeniero y desactivarme la bomba. ¿Respawn limitado? Creo que vas a explotar. Nosotros respawn de dos. No, pero no he sido limitado. No he sido limitado. En verdes. ¿El verde o el verde? ¿El verde o el verde? El verde o el verde. El azul, ¿no? Sin limitación. Solo se puede atacar de frente. Sí, solo de frente. Bueno, de frente y por aquí también nos pueden atacar, ¿vale? Como el sea el rojo, lo tiene todo. Por eso, no, para ir a la vuelta y se nos puede atacar. En principio, los límites del campo son... A ver, se puede atacar desde la izquierda aquí encima de la colina, pero tampoco irse hasta la quinta polla, ¿vale? Se puede entrar más o menos por este lado y todo el rollo y se ataca desde ese lado, ¿vale? Donde están las piedras... Pero no subir por el camino. ¿Cómo? No ir por el camino y subir. Es eso, es eso. Hay alguien que estira por el camino. Si lo queréis, hacemos de frente. Pues sí, que somos pocos. No, es que es el respawn que está comprometido. No, no te creas porque el pino aquel está ahí detrás. De todas formas, esto lo vamos a eliminar. Límite del camino, este lado del camino no se puede subir por aquí, sino que se tiene que subir solo de frente, ¿vale? Vale. Solo de frente. ¿Y nuestro respawn? Vuestro respawn es de uno y es donde están las piedrecitas aquellas que hay. Están las piedrecitas, el montón de piedras, ¿vale? El montón de piedras, ¿vale? Detrás de esos matorales... Que se ha abrado alguien para allí. Abrios para la izquierda, ¿no? Voy, voy yo. La derecha, cuando lo v tuition las COONIN. U That's me, ya! Mavericks, no! Puerto? Fuerto? Puerto? Cabrón? An American. Un aplastado. Me ha asado, me ha asado ¡Muerto! 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 ¡No se abandona a nadie! ¡Muy, no! ¡Muerto! ¡Aaah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está igual, ¿dónde está? ¡Está igual! ¡Muerto! 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 ¡Se abandonó a nadie! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Se abandonó a nadie! ¡Muerto! 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 Estamos en ello Jolín con el Manu El cabrón está dentro de él Me está pegando todo el hombro Con lo que pica ¡Muerto! 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 ¿Tú lo ves? ¡Muerto! 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 ¡Puta madre! ¡Muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Muerto! 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 ¡Mira mía! ¡Venga, gato! ¡Ubrido! ¡Se acabó! ¡Vale! ¡Se acabó ya! Eh, entonces, rangers, atentos Me habéis rescatado, hemos llamado a Black Hawk ¿Vale? El Black Hawk es... ¿Sabes la bañera? Black Hawk El Black Hawk Es una bañera, es un Black Hawk Otra cosa no hay Black Hawk ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, salimos desde la colina Los rangers, ¿vale? Que tenemos que llevar al Black Hawk Y digamos que lo tenéis que llevar hasta el Black Hawk Si conseguimos llegar hasta la bañera ¿Vale? Tenemos que mantenerla durante 10 minutos Si conseguimos ese tiempo ¡Bórralo, eh! Tenemos 30 minutos totales Y tenemos que mantenerla ¿Vale? Si no conseguimos mantenerla, eh... 10 minutos, cogerá algún RPG Y derribarán el Black Hawk Eso es mierda Entonces... Yo aquí había pensado médicos Lo que pasa es que yo no sé cómo estará el geno Médicos Alguien, ¿no? Un médico, porta al equipo Ah... Como queráis Posibilidad de respawn, claro Estirarlo, ¿eh? Pues estirarlo, ¿eh? Es acordeón Ya, ya, ya ¿Quién va con...? Doc Tú vas de Doc hoy, ¿no? Y además... Ese chico... Ese chico... Ese chico quiere serlo He visto la mano, ¿has visto? Quieres ser médico Claro, tú quieres ser médico, ¿no? Ya va, ya... ¿Vale? Sí... ¿Vale? Esto de la cirugía, tocar tetas... Y esto siempre va... La sangre... Sí... Te llegó un mensaje Médicos con posibilidad de respawn Aquí en el dios Campoal Como en la fuente Si, ni siquiera está llena ¿Eh? No entiendo esta guerra ¿No lo vienes? Sí... Estarán aquí... En el terminal El brote tiene que atacar Se hubiera montado un pedímero Porque es que no sabemos por dónde vienes No vienes en su lugar Nosotros dependemos ¿Cómo? Por aquí... Por eso te digo, Gorgon La mejor forma para entrar Es el lateral Porque vienes en línea recta por allí Pero es muy riesgoso eso ¿Qué propones? La última vez que vine Venían por ahí Pero vienen por todos lados Pero la misión de Terminator Yo entré por ahí Y no me dio ni Cristo No, pero eso era el Terminator Es muy malo Yo soy médico Y si os matan... ¡Corre! Aquí detrás está el gusto Ahí detrás, detrás... ¿En el claro? ¿En el claro? ¡Eh! Cuando te mandas un dedo... ¡Lajado! Aquí en medio va... ¿Aquí? ¿Abajo? ¿Aquí? Aquí, hombre... De aquí... ¡Venga! ¡Vamos a desplegarlo! Ya está A ver si quieres... Vale... Tú estarás aquí Vale... ¡Suscríbete al canal! 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 Dale al francotirador, ¿por qué no llevo desde aquí? Delante está el gato, muerto, me han agarrado fuego aquí, en el suelo, ¿lo ves? Muerto Salgo Muerto Muerto Muerto